Un allanamiento en el barrio Belgrano, donde la familia Maldonado se secuestra ropa e indumentaria personal de uno de los que son ocupantes de la casa. En atención que el día 28 de octubre, en zona de Avenida Skreiber y Cutralcó, hubo un ruido con arma allí, donde interceptan a un menor, una persona intercepta a un menor con un arma y le saca su pertenencia, la mochila y el celular. De acuerdo a los datos que aporta la víctima y de acuerdo a la investigación que hizo la gente de brigada, se logró dar a este domicilio y dar con la descripción que tiene la identificación de la persona y la descripción de la ropa, que afortunadamente se logró secuestrar en esta casa. Así que bueno, esto ha sido lo más destacado que tenemos hasta hoy. También déjenme resaltar que ayer en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, llegaron personal policial que realiza la acusada en atención de los caídos en cumplimiento del deber en policía y personal policial destacado, suboficiales en actividad y en retiro que realizan esta actividad. Tuvieron 10 días recorriendo casi todas las unidades de la provincia y finalmente ayer terminaron a las 5 de la tarde acá. Permítanme felicitarlos por este medio y instarlos a que sigan con este tipo de actividad que une y hace que todo el mundo trabaje con muchas más ganas. El martes, siendo personal de la Comisaría Novena de Picún Lofú, en horas de la tarde, sería más o menos las 5 de la tarde, vino con una orden de llanamiento de la justicia a hacer una diligencia a la chacra de Montehermoso, una chacra de Montehermoso de la familia San Martín. Esta diligencia está relacionada con un robo calificado que hubo el día 16 de octubre en un campo de la zona de Picún, donde dos o tres personas en una camioneta abordaron al encargado bajo amenaza e intimidación y también algún golpe. Se llevaron dinero que tenía, algunas pertenencias y también algunos animales en el vehículo. Así que, gracias a la investigación de la gente de brigada nuestra y algunos datos que aportó la gente de Picún Lofú, se logró rodar en este lugar con el vehículo donde se habían trasladado estos elementos que habían sido mal habidos. Bueno, la causa sigue su trámite y el vehículo quedó secuestrado de posición de la justicia. Ya en la noche del martes, sería más o menos las 11 y media de la noche, en Pernicé y Ejército Argentino, dos o tres llamados vecinos alertan que habían unos jóvenes tirando piedras hacia las luminarias, tratando de romper el alumbrado público. En ese momento, el personal policial concurre de la cuadrícula y tres jóvenes salen corriendo cuando se intentan aprenderlo y desde un lugar donde estaban a resguardo arrojan piedras al móvil, rompiendo un vidrio y un espejo. Así que esta situación se nos intentó aprender y se metieron en zonas de las 500, así que se los perdieron de vista. Por suerte no hubo ningún personal policial lesionado, solamente tuvimos el daño de un móvil.